... Gloria a Dios, damos gracias a Dios y una vez más le decimos a usted, televidente, bienvenido a esta conferencia número 4 que es grabada directamente en el auditorio de Manuel Centro Cristiano en El Monte, esto es el sur de California, los Estados Unidos. Estamos contentos y agradecidos a Dios que usted también toma este tiempo para escuchar esta enseñanza, creemos que si ya vio las anteriores está deseoso de escuchar lo que va a ocurrir en este momento, pero antes a ello queremos presentar a la hermana Raquel Cash que viene a traer esta canción tan linda que va con el tema que se está para ser escuchado, que está para ser dictado en este momento, así que los que estamos en el auditorio le decimos a la hermana Raquel bienvenida para entonar esta canción y usted también, bienvenido para disfrutar, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una hermosa canción por el autor José Holguín que dice Así son las cosas. Así son las cosas, si te has dado cuenta que servir a Cristo no es nada fácil, yo quiero decirte que entre más que sufras más grande será tu recompensa y si Jesús viniera en este mismo instante yo estoy segura que me iré con Él en lo promedido volver por nosotros, yo lo creo, su promesa es fiel, los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes al Señor Jesús. Jesús, oh qué hermoso es sentir en el alma la seguridad y la confianza que nos da el Señor para mantener en nuestro corazón la divina esperanza no hay nada mejor que vivir la vida en forma positiva sea lo que sea, sea lo que sea, nadie más que tú puede robarte la salvación y si Jesús viniera en este mismo instante yo estoy segura que me iré con Él en lo promedio volver por nosotros, yo lo creo, su promesa es fiel, los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes al Señor Jesús. Cante conmigo La 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 ra la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 laa la la. Los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes al Señor Jesús. Y si Jesús viniera en este mismo instante, yo estoy segura que me iré con Él. Él lo prometió volver por nosotros, yo lo creo, su promesa es fiel. Los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las lluvias al Señor Jesús. ¡Aleluya! Señor, le bendiga. Gloria a Dios. Y así entregamos ya el tiempo al profesor Darío Salas, quien estará continuando ahora ya con esta conferencia número 4. Adelante, doctor Darío. Estamos cerca de un gran calor mundial, una gran falta de agua a nivel mundial. Están naciendo 4 personas cada tic-tac del reloj. 4, 4, 4, 4 y moren 3. Sobra 1. Eso se llama explosión demográfica. Nacen 250.000 personas por día. Para el año 2000, habrá 8.000 millones de personas sufriendo hambre en este planeta. Una verdadera plaga humana. En los días en que vivía Jesucristo en esta tierra, había solamente 250 millones de habitantes, menos que la población de los Estados Unidos actualmente. 1800 años más tarde se completó el primer billón, 82 años después el segundo billón, 35 años después el tercer billón, 15 años después el cuarto billón y ahora estamos en el sexto billón. Porque solo en cinco se enteró uno más. Ya hemos cruzado la barrera del sexto y vamos para el séptimo y el octavo. Y este planeta, según la ciencia, solo tiene capacidad de alimentar unos 10 billones a 14 billones de personas. Hay cuatro tipos de países en el mundo. Países A, países B, países C y países D. Un país A tiene petróleo y cereales. Un país B tiene cereales y tiene que comprar petróleo. Un país C tiene petróleo y tiene que comprar cereales. Y un país D no tiene ni petróleo ni cereales. Son los problemas. En un caso de crisis, un país A está a tres años del hambre. Un país B está a dos años del hambre y los otros instantáneamente están en el problema. Como ya lo vemos en la India, en Pakistán, en muchos países del mundo. Ya están ellos en un periodo terrible de escasez de agua y de alimentos. Estamos en el planeta agua, pero la mayoría de la agua es salada con 35 gramos de sal por litro, por lo cual nos sirve para nosotros. Dependemos de los miles de kilómetros cúbicos de agua que llueven anualmente en años normales. La contaminación del agua es súper grave. Si una persona fuma de los 16 años a los 60 años dos paquetes de cigarro por día, esa persona fuma un millón de cigarros, un cigarro de 100 kilómetros de largo. Lanza 70 kilos de alquitrán cancerígeno en el espacio y con solamente 20 gramos de alquitrán se muerta un conejo de cáncer al pulmón. ¿Qué hablaremos del estroncio 90 del CCO-137 de los ensayos atómicos pacíficos? ¿Y qué hablaremos del CFC o del CO2 que está colocando la industria moderna en el espacio y destruyendo la capa de ozono? Los 5 billones de toneladas de aire que tenemos para nuestro entorno están tan contaminados que en el futuro será necesario usar máscaras antigases para salir a la calle y no morir asfixiados. Que Dios nos libre, dijo Barnard Show, de esa peligrosa enfermedad llamada progreso. La ciencia está desnaturalizando la naturaleza. Alguien dijo que para salvar al mundo teníamos que inculcar en los hombres el amor a la ciencia, pero la verdad es lo contrario, tenemos que inculcar en los hombres la ciencia del amor. Este planeta está agonizando. ¿Cuándo será el fin del mundo? Es una pregunta mal hecha. El mundo no terminará. El mundo ya está terminando. El barco ya se está hundiendo. Estamos quedando sin oxígeno. Estamos quedando sin agua limpia. Se han hallado peces llenos de mercurio, cangrejos llenos de petróleo, querosene y detergentes en las nieves polares. Por cada litro de agua cientos de miles de colibacilos y de estretos cocos fecales dañinos para el organismo humano. Pronto tendremos una marea roja a nivel mundial, una falta terrible de agua en Ezequiel 4.17 y en Éxodo 7.20 y en Miqueas 7.15 y 16. Uno de los mayores problemas que habrá que enfrentar en el futuro será la escasez del agua potable. El agua será oro blanco en el futuro. La lengua de los niños se pegará en la boca por la sed. Habrá que hacer caravanas para buscar agua en otros lugares. Prohibido regar plantas, prohibido lavar carros. Ezequiel 4.17 Para que al faltarle el pan y el agua se miden unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Faltará pan y agua. Se mirarán unos a otros con espanto y se consumirán en su maldad. Esto va a acontecer en un periodo llamado la ira. La gran tribulación, la semana 70 del profeta Daniel, comienza en el capítulo 6 del Apocalipsis y termina en el capítulo 19. En ese tiempo es que aparecerá la bestia 666. Van a caer piedras de granizo de 40 kilos sobre las personas. Habrá una plaga de langostas que va a invadir este planeta durante 5 meses. Y nadie va a morir durante ese tiempo. Habrá meses y meses sin que se vea la luz del sol. Eso se llama el invierno atómico. Porque habrá una tercera guerra mundial. Eso es inevitable. La Biblia dice que cuando Israel vuelva a su tierra, vendrá contra ellos un gran poder mundial simbolizado por un oso de la región de Gog y Magog, con Mesec, Maday y Togarma. Ese oso es Rusia. Contra el oso saldrá el león y sus cachorros, Inglaterra y los Estados Unidos. En esta guerra van a explotar bombas atómicas porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la Biblia dice en Lucas 21.25 que las virtudes de los cielos serán conmovidas. La palabra cielo viene de la palabra griega uranun, que quiere decir uranio. Y las bombas atómicas están formadas de uranio. En el capítulo 6, verso 3 del Apocalipsis, la Biblia habla de un caballo rojo, color de la guerra, color de la sangre. Su caballero tendrá una gran espada, su jinete, una arma grande, la bomba neutrónica. Estamos en la quinta generación de armas. La primera generación, armas blancas. La segunda generación, armas de fuego. La tercera, bombas atómicas. Esta es la cuarta, proyectiles Poseidón, Minuteman, Polaris, intercontinentales capaces de volar 16.000 kilómetros. No existe ni un metro de este planeta que no pueda ser alcanzado atómicamente. Este planeta será quemado, será totalmente incinerado con una lluvia terrible de proyectiles que vendrán desde el espacio. El fuego volará de los mares. Y en cualquier momento, por locura o por miedo, alguien apretará el botón. Y en cuestión de horas, desaparecerán hechas cenizas, más de la tercera parte de la población del mundo. Solo quedará una tercera parte viva, que escapará de esta masacre terrible. Solo escaparán los que tengan refugios antiatómicos de mucha profundidad. Porque la Biblia dice que saldrán los sobrevivientes escondidos de sus esconderijos. La carne de las personas va a caer hecha a pedazos por el consumo de píldoras de yodo que se usarán para resistir Ruinstein de radioactividad atómica. Pero será tanta la radioactividad que la carne no resistirá y se caerá y los esqueletos quedarán en pies y después caerán. Las personas mirarán las manos prendiendo fuego. Cuando explotó la primera bomba atómica en Hiroshima, un japonés que quedó vivo de la explosión dijo que cuando despertó vio que las personas no tenían cabeza. En lugar de cabeza, una bola roja de fuego, de sangre. El cuero cabelludo había caído y quedaba colgando de las orejas y del cuello. El cuero cabelludo caía de la cintura como quien tiene una camisa firmada con el cinto. Y las personas caminaban y los trapos y los cueros de la piel colgando, colgando atrás de los talones. La cara llena de vidrios y de maderas, pedazos de carne asada en el cuerpo. Y esa bomba era ridícula comparada con las bombas de ahora que tienen 100 megatons. Y un megatón es un millón de toneladas de dinamita. Un solo submarino de los que había en las Islas Malvinas podía destruir América entera. Cada proyectil puede disparar ocho bombas atómicas. Imagínense ustedes si no podría un solo submarino de esos. Y hay miles y miles de bombas atómicas. Esta tribulación será terrible. No habrá dinero. Grandes fríos, grandes calores, plagas terribles. Faltará pan y agua. El leyó Ezequiel 4.17. Ahora miren ustedes. Pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes. Romanos 5.9. Primera Tessalonicenses 1.10. Lucas 5.9. 4.17. 4.16. 4.14. Apocalipsis 3.10. Lucas 21.36. Es un buen lector y nos va a socorrer aquí porque vamos a leer más que todas las noches anteriores. Lucas 21.36. Y usted nos ayuda con Isaías 26.20. Isaías 57.1. Por favor. Vamos a probar que la iglesia no pasará por este periodo terrible. Antes de la ir a la iglesia vuela para el cielo. Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Qué lectura excelente, qué claro, qué lacónico, qué escueto, qué directo. Primera Tessalonicenses 1.10. Cristo nos libra de la ira que viene. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. Tiene que ser la lectura más rápida, más dinámica, más fuerte. Tengan compasión de los sordos. Primera Tessalonicenses 1.10. Bien rápido, ligero y alto. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. 5.9. Dios no nos destinó para la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, qué tremendo! Apocalipsis 3.10. Quien guarda la palabra será guardado de la ira que viene. ¿Cómo guardaste la palabra de mi paciencia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los cristianos que oran y vigilan serán preservados y serán dignos de escapar de estas cosas terribles que van a acontecer. Lucas 21.36. ¿Verdad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¡Oh, Isaías 57.1! Antes de la tribulación el justo vuela para el cielo. Y usted 1 Corintios 15.51. Usted en Apocalipsis 5.16. Y usted en Lucas 20.35.36. Isaías 57.1 Parece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que le dé delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Escucharon? Que delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces antes de la ira, Isaías 26.20, la iglesia va a volar para el espacio. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Qué versículo más claro? Escóndete un poquito donde en el cielo, siete años en tanto que pasa la tribulación en la tierra. Es un lenguaje clarísimo. 1 Tessalonicenses 4.17. Cualquiera. Si alguien está ahí entonces desapercibido, otro lee y no esperen. La iglesia va a volar hasta las nubes a encontrar a Jesús en el aire. 1 Tessalonicenses 4.17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor, no siempre en el aire, porque volveremos a este planeta a reinar con Jesucristo. Es bueno fijar esa idea. Verso 16. El mismo Señor descenderá del cielo a buscar su iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos que están en el cielo, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, esas almas están en el cielo, no tienen cuerpo. El cuerpo está en el cementerio de Miami, de Puerto Rico, de Guatemala. Y cuando sea el momento de venir a buscar la iglesia, esas almas vendrán acompañando a Jesucristo. Eso está escrito en su Biblia y lo va a ver ahora. Jesús quedará en el aire y va a decir, mi siervo, anda al cementerio de Puerto Rico y recoge tu cuerpo. Y sube aquí, yo te espero aquí arriba. Y después de siete años volvemos a esa tierra a reinar. Mira que interesante, verso 14. Porque si creemos... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oh, qué maravilla. Imagínate, el alma viene con Jesús, Jesús queda en el aire y le dice, anda a buscar tu cuerpo. Qué milagro, ella era gorda, ahora está flaquita. Tenía una pierna más corta, ahora las dos piernas están iguales. Le faltaban los dientes, ahora tiene toda la dentadura, la lengua mucho más cortita. Ahora está perfecta. Amén. Sí, la iglesia va a subir antes de la ira, porque antes del diluvio Enoch voló para el cielo y antes que aparecieran las dos osas o bestias que mataron 42 jóvenes, ya Elías estaba en el cielo. Así antes que aparezcan las dos bestias del apocalipsis que actuarán 42 meses, ya la iglesia estará en el cielo. Señor, ¿puedo escapar? Dijo Lot a ese monte, a esa ciudad que está allá arriba. Sí, corre, porque nada podría ser hasta que tú no estés seguro allá. Así que la tribulación no puede venir hasta que la iglesia esté segura en el tercer cielo con Jesús. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La iglesia no pasa por la tribulación, antes seremos arrebatados para el cielo, pero antes de entrar al cielo nuestro cuerpo debe ser transformado, tenemos que tomar un baño de antióxido. Primera Corintios 15, 51, es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya revestido de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida fue la muerte en la victoria, ¿dónde está un muerte toguijón? Gracias, hermano. Seremos transformados en varones perfectos, seremos transformados en ángeles. Lucas 20, 35 y 36, Apocalipsis 7, 16, Isaías 5, 27, Job 33, 25 y Mateo 13, 43. Lucas 20, 35, más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Iguales a los ángeles, ¿y cómo son los ángeles? Los ángeles son bien diferentes de los cristianos de los ángeles. Ellos no son dormilones. Aquí hay muchos cristianos que solo están durmiendo. Usted no sabe si está predicando en Japón o en los Estados Unidos. Algunos usan lentes verdes oscuros para dormir tranquilos en la iglesia. Tienen don de sueño. Pero los ángeles no duermen. Isaías 5, 27. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño. Repítalo. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño. Escucharon que extraordinario, como es un ángel y no tiene hambre, ni frío, ni calor. Apocalipsis 7, 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Mire, ¿qué les parece a ustedes? Tendremos 25 años de edad, regresaremos en la edad. Los viejos quedaremos jóvenes y los niños probablemente van a quedar adultos porque Adán no precisó ser niño. El Señor es el Señor de las leyes. Job 33, 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿Está escrito o no está escrito? Eso es fantástico. ¡Oh, nuestro cuerpo será luminoso! Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién tiene oídos para oír? ¡Oiga! ¿Ok? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos, algunos solo tienen orejas. Los sordos tienen orejas, no tienen oídos. ¿Y la fe viene por...? Errado. La fe no viene por el oído. Ella venía por el oído cuando la Biblia no estaba escrita. Ahora si está escrita, ahora tienen que leerla. Tienen que actualizarse. La iglesia será arrebatada para el cielo, nuestro cuerpo será transformado, quedará convertido en un cuerpo perfecto. Los gordos quedaremos más flacos, porque el varón perfecto no puede ser muy gordo, y los flacos van a tener que engordar. Los bajitos van en altar y los grandotes tienen que bajar, y los que tienen la boca muy grande, Jesús les va a coser de cada punta, porque los chismosos no entran. Y atención los pelados. Jesús va a colocarles todo el cabello que falta, el único tramplante de cabello verdadero va a ser en el rapto. Una persona tiene que tener en la cabeza doscientos mil pelos, es lo que la ciencia ha calculado, que es la media. Doscientos mil cabellos. La ciencia conoce los treinta y seis elementos que constituyen un cabello, pero nunca logró hacer ni un centímetro, porque no saben la combinación cierta. Es un secreto divino, eso quiere decir que hay doscientas mil pruebas en tu cabeza de que Dios existe. Ahora todo el pelo de la cabeza es necesario, ni un pelo de la cabeza perecerá, están contados. Señoras, esa cosita de Ice Brown no está errada, la que está errada es usted. Ese es un imán que impide que la mugre y el sudor entren en el ojo, es para eso que está esa cosa ahí. La Ice Lash, las pestañas ayudan a la visión. El pelo de la nariz es filtro que calienta el aire y cola el polvo para que usted no muera de silicosis. Y el bigote, caballeros, ¿saben para qué es el bigote? Para que se sepa quién manda en la casa. ¿Quién es la cabeza? ¿Es el hombre o la mujer? El hombre, ¿y qué es lo que es la mujer? El cuello que dobla la cabeza. No siempre manda el marido, hay cuatro clases de maridos, entonces lo voy a decir en portugués. Barón, Varela, Varogra y Varunca. Barón, cuando manda L. Varela, manda L y Ela. Varogra, manda Asogra. Varunca, manda Ela y L nunca. Hay muchos varoncas. Ahora, ¿qué acontecerá con las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas posiblemente van a perder la criatura que tienen dentro de su cuerpo, porque el cuerpo de la madre está en la tercera dimensión de la materia y el hijo se tornará un ángel, es decir, un cuerpo de la cuarta dimensión de la materia y la cuarta dimensión puede salir y entrar dentro de la tercera sin afectarla. Es el principio de la bomba de neutrones. Un neutrino es la parte más pequeña que se conoce del átomo. Y un neutrino puede cruzar una pared de 10 billones de años luz de concreto sin problema ninguno. Los ángeles pueden cruzar este planeta de punta a punta y andar por los mares y no tienen problema. Jesucristo con el cuarto cuerpo, con el cuerpo de la dimensión cuarta de la materia, el cuerpo glorificado, él no abría las puertas cuando entraba. Y estando con las puertas cerradas se le aparecía, porque la puerta era tercera dimensión y él era cuarta dimensión. Entonces así, si la criatura se transforma en ángel y la mamá no, va a salir fuera de la madre sin cesárea. ¿Será por eso que la Biblia dice hay de las que están embarazadas? Es un asunto tremendo. Bien, seremos transformados y luego compareceremos en el Tribunal de Cristo, Segunda Corintios 5.10, Primera Corintios 3.10, Primera Corintios 4.5, Apocalipsis 19.7, 19.11, 19.19, 19.14, 5.10 y 20. Verso 4. Pronto, por favor. Pronto, comenzamos con Segunda Corintios 5.10, la iglesia sube al Tribunal de Cristo, rapidito. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pasaremos por un tribunal, si ya somos salvos, ¿por qué otro tribunal? Levanten la mano los que son pecadores. No sé si me expliqué bien. Levanten la mano los que son pecadores. Bien, ahora levanten la mano los que son santos. Aquí no hay santos ni pecadores, deben ser fantasmas. Voy a preguntar de nuevo, levanten la mano los que son pecadores. ¡Qué vergüenza! Usted confundió pecar con ser pecador, pero se puede pecar sin pecador y mentir sin ser mentiroso. No es pecador quien comete un pecado, así como no es panadero quien come pan. Panadero es quien trabaja en la panadería. Pecador es el que busca el pecado, ama el pecado, desea el pecado, procura el pecado, se alegra con el pecado como el cerdo en la basura. Pero usted odia el pecado, usted lucha contra el pecado, usted cuando peca llora, se amarga, confiesa, se aparta. Entonces usted no es pecador, ¿sabe lo que es usted? Usted es un santo defectuoso. ¿Somos santos o pecadores? ¿Pecamos o no pecamos? ¿Sí? ¿Pecamos con gusto? ¿Procuramos el pecado? ¿Nos alegramos con el pecado? ¿Escondemos el pecado? ¡Oh, bajó la zona! Bien, gracias a la sangre de Jesucristo había una diferencia entre nosotros y los pecadores. Nosotros pecamos por ignorancia, por flaqueza, pero nunca queriendo hacerlo y no queriendo hacerlo es como si no pecásemos. Un aplauso para la sangre de Jesús que nos hace diferente. ¡Ah! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Gloria a Dios! Este tribunal va a ser para saber si merecimos un galardón o una paliza. Ustedes van a tener que responder, no miren para el lado, cristianos que miran para el lado se llaman cristianos ventiladores. Van a tener que responder de la administración del tiempo. ¿Diez horas frente a un televisor y ni un minuto para orar? ¿El templo que se va a construir podría ser construido en un año y se van a demorar cinco? ¿El dinero va a quedar para el anticristo y van a quedar en planes? ¿El trato del marido con la esposa después de ser cristiano, que debería ser mucho mejor que antes de serlo? Va a haber que rendir cuenta de todas estas cosas. Pero no es mi tema esta noche el asunto. Vamos a dar un vistazo general. En los vídeos que ya grabé, en los trabajos que están escritos, ahí hay detalles. Ahora vamos a ir de avión. Vamos a ver. Luego la iglesia se casa con Cristo arriba. Eliminaremos algunos versículos que no vamos a usar. Entonces usted va a cambiar para Zacarías 14.4, 14.9, 14.16, 13.8, 13.9, 8.4 y 8.5. Y usted dice Isaías 7.21.22, Isaías 19.19, 65.20, 60. Último versículo, no cierre la Biblia en Isaías, porque va a cambiarse a varios lados. Y usted acompaña también con Isaías 17.7, Isaías 65.20 y Deuteronomio 33.14.19, que son versículos espectaculares que hablan del milenio. Y usted tiene Apocalipsis 19.7, 19.9, 19.11, 19.14, 5.10, 20. Verso 4. Pero va a agregar otros versículos más que son necesarios. Salmo 68, verso 17. Quiero que ese versículo lo tenga pronto también allí. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Ella es arrebatada antes. Nos encontramos con Jesús en las nudes. Antes de subir, nuestro cuerpo es transformado. ¿Feo o bonito? ¿Viejo o joven? ¿Hombre o mujer? Ángeles. Ángeles. En el cielo no entran mujeres. Allá no hay Angelina ni Miguelina. Solo leí de Miguel, Gabriel, son varones. ¿Saben por qué? Porque va a haber silencio de media hora. Es mucho tiempo. Bien. La iglesia se casa con Jesús arriba. Apocalipsis 19.7. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y después la cena de las bodas, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y después andaremos en un viaje místico de luna de miel en caballos blancos, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y nosotros andaremos detrás de él, de nuestro Señor Jesucristo, en caballos blancos, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Oh, y esos caballos blancos pueden ser naves celestiales. En el cielo hay vehículos extraños, maravillosos, llamados ovnis por la ciencia. Pero nosotros sabemos que son carros de Dios y carros del diablo. Porque el diablo se reveló con esos vehículos y esos que aparecen por allí en conexión con los frujos son carros diabólicos. Entonces si usted ve un disco volador tiene que hacer lo siguiente, dígale, gloria a Dios, y si son demonios van a huir, y si son santos le van a decir gloria a Dios también. Vamos a ver eso en Salmo 68, 17, e Isaías 60, verso 8, y Zacarías 5, 1, 3, y Ezequiel 4. Los carros de Dios se encuentran, se cuentan, se cuentan por veintenas de millares de millares. Son carros de Dios, no son carros del diablo, ni naves secretas americanas. Ah, y estos son carros inteligentes, esos caballos blancos, son querubines, máquinas que hablan con el hombre. Por aquí se admiran de un carrito, la super máquina, que habla un poquito, pero estos carros podrán volar distancias espantosas, sin problema ninguno de combustible, y alabar a Dios junto con usted. Quiere ver Salmo 18, verso 9 y 10, Jesús baja y se sube en un querubín, y vuela arriba del querubín. Y un querubín es un arcángel, curioso, ¿no? ¿Ustedes pueden ayudarle ahí? ¿18, 10? Sí, 18, 9 y 10. Bajó los cielos y descendió, y la oscuridad estaba debajo de sus pies, y subió en un querubín, y voló, voló, sí, en las alas del viento. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Y esos vehículos tienen formas redondas, parecidas a discos voladores, Ezequiel 1, verso 4, el profeta ve que viene de la región del norte, porque el cielo queda para el norte. Dice, el cielo no es, wait a minute, please, el cielo queda para el norte, el diablo decía, subiré y junto a las estrellas de Dios haré venido a los lados del norte. ¿Para dónde marca la brújula? El cielo no es para arriba, porque para arriba es para todos lados. Si usted dice para arriba, aquí ahora, en la tierra es redonda, un japonés dice para arriba, y dice lo contrario de usted. ¿Entiende? Entonces, el punto de referencia es el norte. El norte del universo. Y dice usted en Isaías 14, 12 y 13, pero no lo vamos a leer. Ahora estamos viendo este otro pasaje, Ezequiel 1, 4. Y miré, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y encima de esa cosa que venía, había cuatro seres extraordinarios de otros mundos, que tenían un escafandra de cristal en la cabeza como astronautas, y una nave que parecía un disco volador. Y no tenían rodillas, las piernas eran derechas, y no tenían dedos en los pies, era como la pezuña de una vaca. Si usted ve un tipo así con cuatro caras, cara de león, de hombre, de buey y de águila, usted dice, eso es un marciano, un fantasma. No, y es un querubín, cosa horrible para nuestro gusto estético, pero para Dios eso es lindo. Vamos a ver. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Parecían hombres, pero no eran. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. ¡Cuatro caras! Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Mira, sin dedos. Y tenían un capacete de cristal en la cabeza, verso 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido. Y tenían un vehículo como si fuera un disco volador, verso 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Y esa era como una rueda dentro de otra rueda, verso 16. Y esas ruedas volaban 10-10. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Vieron qué cosa fascinante? Y el profeta Zacarías... Van a perdonar, porque aquí hay que estudiar toda la Biblia. Tenemos que leer el profeta Zacarías. A muchos no les gusta el profeta Zacarías. Solo les gusta el profeta Entrarías. Bien, bien, bien. El profeta Zacarías vio un tubo volador de 10 metros por 5. Zacarías 5, 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta... Oh, sobre todo el mundo van a ver esas apariciones, tío. Es por eso que es lindo estudiar estas cosas. Esto es... Exciting, como se dice en inglés. Hermanos. El profeta Isaías vio unos personajes volando. Isaías 60, verso 8. ¿Quiénes son esos que van volando como palomas? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Se dan cuenta ustedes? Bien, vamos a dejar de lado ese asunto y volveremos a la iglesia en el aire. Paseando en esos vehículos súper maravillosos. Oh. Y luego volveremos a la tierra. Apocalipsis 5, 10. Apocalipsis 20, verso 6. Y reinaremos mil años. Apocalipsis 20, verso 1 al 3. Y clamaban a gran voz diciendo... Errado. Apocalipsis 5, 10. Perdón. Y nos has hecho reír sus sacerdotes. Y ellos reinarán sobre la tierra. Amén. Y nos has hecho para nuestros Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Sobre la tierra. Sí. 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil años. Mil años. Y durante esos mil años el diablo estará preso. Apocalipsis 20, verso 1 en adelante. Ví a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando terminen los mil años el diablo sale libre, verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones, verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones. Descenderá fuego del cielo y matará a los rebeldes, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Verso 10. Ahora el diablo es lanzado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los santos. Y ahí termina la tierra después del milenio, verso 11. Cuando el trono blanco aparece y Cristo se siente en él. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el fin del mundo. No es con bombas atómicas, caballeros. No es ahora en la tercera guerra mundial nada de eso. Porque Jesucristo dijo en Mateo 24, 6 que había guerras y rumores de guerra pero el fin no era todavía. Y en 1 Corintios 15, 51, él dijo claramente, entonces vendrá el fin cuando haya entregado el reino al Padre. Primero tiene que entregar el reino a Dios y entonces será el fin. 1 Corintios 15, 24. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y lo que termina no es el universo completo, es apenas nuestro sistema planetario solar. Apocalipsis 20, verso 11. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ya el mar ya no existe más. Verso 21, 1. 21, primero y después 21, 1. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es solo el primer cielo, 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Y dónde está ese primer cielo? El primer cielo no es el primero, es realmente el segundo. Lea Génesis 1, 1. En el principio. No, read it, please. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero ahora lee el verso 6, 7 y 8 y aparece otro cielo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. ¿Y cómo llamó Dios a la expansión? Y llamó Dios a la expansión cielos. Cielos, estos son otros cielos, que están creados segundos, pero serían los primeros en el orden de distancia, no en el orden de creación. Eso es lindo, esto es que para que ustedes lo estudien es una cosa desafiante, para que salgan, como ya les dije el otro día del kindergarten, y entren en la universidad. Cuando niño pensaba como niño, pero ahora tiene que pensar como adulto. Niño en la malicia, pero un ingeniero en la palabra. Un aplauso para... Momento, momento, ¿para quién va a ser el aplauso? Bien, bien, Dios tiene que pensar, no ser mecánico. Siempre alabamos solo a nuestro Señor Jesucristo y al Padre lo olvidamos. La Biblia dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Entiende, nosotros somos trinitarios, tenemos que adorar a Dios en trinidad y en unidad. Entonces, un aplauso para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, y al Cordero, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, los tres. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Jesús será en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Jesús será rey de toda la tierra, verso 9. De cada tres personas morirán dos y uno escapará con vida, 13, 8 y 13, 9. 14, 9, first. Ok. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Oh, hermanos, y nosotros estaremos con él cuando él vuelva la tierra. ¿Por qué? Porque en San Juan 17, 24, dijo, Padre, quiero que aquellos que me disten, donde yo esté, estén conmigo. Así que si él está en la tierra, vamos a estar con él en la tierra. Y si él va para el cielo, no lo dejamos para ni un lado solo. Amén. Que ni Eliseo, que no largó nunca a Elías. Bien, bien, entonces, de cada tres personas morirán dos y uno escapará con vida. Y Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella, y se perderán, más la tercera quedará en ella. Y esta tercera parte será purificada con fuego, 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y él... Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, es Dios. 14 y 16. Los que queden purificados irán una vez por año a adorar al Señor en Israel. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar fiestas de los tabernáculos. Y la tierra se llenará de viejitos con 800 y 900 años con un bastón en la mano leyendo la Biblia por su mucha edad, 8-4. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños jugando, 8-5. Y las calles de la ciudad están... No, no, empezó con el 5, yo dije 8-4 primero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún a demorar a ancianos y ancianas de las calles Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Eso es tremendo, y el sol va a alumbrar 7 veces más que ahora, Isaías 30-26, Isaías 19-19, Isaías 65-20, tengan pronto, preparado. 7 veces más que ahora va a alumbrar el sol durante la época milenaria. Eso es fascinante. Y la luz de la luna va a ser como la luz del sol ahora. Isaías 26-20, o sea, 30-26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. Gracias, con ese sol tan excelente, las chacras serán fabulosas. Dice que tirarán un puñado de trigo, ni hararán siquiera, lo tirarán así y crecerá como árboles. Esos versículos están escritos. Y las vacas, dice, comerán trigo, trigo, maíz, zarandeado con la zaranda. Así que van a ser unas vacas gordas, lecheras, o van a dar más de 50, 60, 80 litros de leche cada 24 horas. La vaca más lechera del mundo fue una vaca cubana. Dio 104 litros de leche en 24 horas, ordeñada varias veces en el día y la noche. Después una vaca brasileña alcanzó 78 litros, una vaca chilena 94 litros. Y en el milenio todas las vacas van a ser campeonas del mundo. Con una sola vaca usted tendrá todas las mañanas una olla de mantequilla amarillita. No va a ser quien ahora que tenga que estar comiendo pan pintado con esa magrina barata del supermercado. Va a tener leche para el tigre y para el león porque en ese tiempo no va a tener gato. En lugar del gato un tigre y en lugar de perro va a tener un león porque no va a tener ratón. Claro que sí, eso está escrito. Habrá jirafas, osos, serpientes en las casas. Eso será tremendo, lindísimo. Es como vivir en la selva pero sin cosas venenosas y peligrosas. Pero la selva sin mosquitos y malaria. La tierra estará plantada, verde, será maravilloso. Y en lugar de malos pastos, crees son los que serán pastos que servirán para hacer ensaladas. En lugar de, dice, de la zarza crecerá la mirta. Vamos a ver entonces Isaías 11, versos 6, 7 y 8. El lobo andará junto con el cordero. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El bercerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Y la vaca? La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. ¿Y el león? Y el león como el buey comerá paja. ¿Y los niños pequeños? Y el niño pequeño, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Vamos a ver las vacas lecheras. Isaías 7, 21 y 22. Acontecerán aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas y a causa de la abundancia de leche que dará comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerán y el que quede en medio de la tierra. ¿A cuánto les gustaría tomar de esa lechecita? ¡Levante la mano! ¡Qué cabeza dura! En ese tiempo ya será ángel y el ángel no precisa mamadera. Pero no queden tristes porque vamos a comer, sí. Jesús con el cuerpo glorificado comió pez asado y miel y los ángeles que vinieron a la tierra aceptaron asado y tortilla hecha a la brasa. Parece que a los ángeles les gusta mucho la parrillada. Y Jesús va a ofrecer un churrasco mundial a todos los pueblos de la tierra con vino sin alcohol y carne de la buena en Isaías 25, 6. Asado mundial a todos los pueblos de la tierra. Y Jehová de los ejércitos hará en este momento a todos los pueblos. En este monte no momento. Ahora sería bueno, pero vamos a dejarlo para el milenio. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares. Estaba apurado con el banquete. Suculentos banquetes de vinos refinados. De nuevo, amado hermano. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Qué les parece a ustedes cuando había escuchado ese asunto? Ahí están esos videos grabados, ahí están esos cassettes, están esos trabajos escritos. El milenio está descrito miniciosamente. El gozo que habrá en el milenio, la política del milenio, el gobierno del milenio, el clima del milenio. Está revelado. En tanto dure el cielo y la tierra, invierno y verano no cesarán. Esas cosas deben conocerse, pero hay un desinterés en leer. Pónganse de pie y vamos a ir a la parte final. Veinte minutos finales para concluir con el trono blanco. El último día del mundo. Descansen un poquito, no se distraigan. El juicio final. Los lectores van a leer los últimos versículos para la conclusión final. Usted va a leer en Apocalipsis 20, verso 11 al 15, Amos 2, 1, 1 Corintios 6, 2, Hebreos 8, 12. Usted en Jeremías 30, verso 7 y 17, 13. Y éxodo 32, verso 32 y 33. Y me gustaría también que pudiese leer un versículo muy importante en Isaías 13, 8. El trono blanco. El juicio final. Queridos amigos que están viendo este videocassette, desgraciadamente ustedes no podrán en esta grabación oír con respecto al juicio final. Pero en una próxima grabación ustedes pueden adquirir el video que sigue y tener este estudio. Ahora, si usted quiere participar de esa gloria que ha sido manifestada a través de la palabra, usted tiene que creer en Cristo y nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no podrá ver ese reino. Pero si usted nace de nuevo, hará parte del reino de Dios y podrá orar, Padre nuestro, venga tu reino. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.